47, aquí Diana desde la agencia. Hemos seguido la pista del dispositivo de seguimiento del difunto Hayamoto Jr. Hemos conseguido localizar a Hayamoto padre, gracias a tu buen trabajo. Estamos muy emocionados porque hace más de 15 años que no se han grabado imágenes de Hayamoto en público. Se le vio en uno de sus castillos del centro de Japón, lo que complica esta misión. Debes abrirte paso a través de un avanzado sistema de seguridad y burlar los dispositivos de vigilancia electrónica para acceder al castillo sin ser visto. Puede que tengas que desactivar el suministro eléctrico de los dispositivos de alarma. Toda la zona está llena de cables trampa, guardias, garitas, alarmas, torres de vigilancia, etc. Un plan estratégico es crucial. Sus sistemas están en alerta máxima, así que sopesa tus movimientos allí dentro. Tu equipo está escondido en un camión aparcado justo en la entrada. Cuando tengas el equipo, te informaremos de la posición de las alarmas y de los movimientos de los guardias. 47, repito. Localiza el camión con el equipo, espera instrucciones, accede al castillo sin ser visto y desconecta la alarma del castillo antes de entrar. No, 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 no. No, 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 no. 47, tenemos la posición en el dispositivo central de alarma. Repasa tu mapa y ten cuidado. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.